Hola muy buenas a todos, hoy les vengo a presentar un nuevo video Y en este episodio les vengo a mostrar este parte de texturas en mi mundo Y pues, si les gusta mucho esto, me dicen en los comentarios y lo dejaré Si no les gusta, no, así lo veo, no lo veo Veamos los ítems, a ver Miren estos ítems, pero miren la armadura, que bonita armadura Miren estos Miren estas cosas Bueno, acaban de ver eso Este, pues, aquí estamos Este no es mi mundo original, es una copia del mundo Y ya que es una copia del mundo, ¿por qué no hacer esto? Pues, ya que es una copia, no es mi mundo original, así que, miren, este es mi mundo Si es creativo, me va a ayudar para ver cómo son todas las cosas que están aquí Bueno, aquí pueden ver, yo tengo la nueva colección Aquí estaba Pero miren esto Bueno, el video nada más trataba de esto, así que, aquí pueden ver en casa Así que, espero que les haya gustado Así que, si no, les guste un like Adiós Hola, muy buenas a todos Hoy les voy a presentar un nuevo video de la serie Bueno, en verdad no es de la serie, pero El mapa donde estoy, el que estoy abriendo es de la serie Pero igual Este, si se preguntan por qué ahorita estoy en el inicio del Minecraft Es porque les voy a enseñar un pack de texturas Que en verdad En verdad, este video está después del anterior Que vieron en el dentro del mundo Pero esto es porque, miren esas letritas Bueno, todas letritas, pero bueno Este pack de texturas se llama Modern HD Y el anterior era Pixel, no sé qué Pero bueno Este, vamos a ver si carga y quiere abrir el mundo Dice Minicraft Este, ¿saben qué? Voy a hacer un pequeño corte Porque este no está cargando Bueno, como podrán ver Aquí está el mundo Esto es una copia de mi mundo No es el mundo normal, no se preocupen Pero miren esto Miren esto Miren esta precisidad Miren Miren estas cosas Esta textura Igual, ya les dije Ustedes escogen qué hacer Pero igual Otra cosa Está todo feo Porque miren Bueno, algunas cosas Están medio raras Bueno No les puedo mostrar Porque no estoy ya en creativo Que nada Ante el mundo le puse en creativo Y es Es una copia No me pueden decir nada Porque como es una copia Vamos a hacer esto Diagonal Puedo volar Puedo volar Ahora sí Miren Estas son las cositas Que tengo por aquí Miren La comida Muy realista Esto Miren Esto que es El pastel Miren el pastel Todo es muy realista Miren 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 Ahora lo que voy a hacer Es lo siguiente Esa es la armadura Que tengo Miren las armaduras Miren Miren Ahí está Bueno Pues Aquí están viendo Cómo es el mundo Mira cómo se hace esto Miren 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 Y pues Voy a poner otro pack De texturas Y ahorita regreso En este mismo mundo Miren Está la prueba Dejo los diamantitos ahí Miren Ok Ahorita regreso Miren 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 Gracias. 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 Bueno, este es el último pack de texturas. El único problema es que tiene un pequeño error y por eso lo ve normal Y va a tener un error, pues ese es el mono normal Pero igual, les enseño el mono a ser normal Este es el mono normal Y para que me crean que es falso, me voy a tirar los dos diamantes que acabo de recoger Ahí está Los tiramos y pues ustedes me dirán cuál es el que más les hago Y les ha gustado Así que hasta la próxima Antes de que me digan que me puse en creativo No, no me puse en creativo en mi mundo original Miren, aquí está mi mundo original Miren, tiene lo donde me quedé en el episodio más reciente Y este es donde me quedé ahorita Miren, ahí está, miren, al cielo Ahí dice, miren, copio Y para que me crean que no me voy a meter a ese Miren Y además, miren, ese que tiene el pack activado Ese es el pack Estos son los que les puse Pixel Reality Model HD Y Descape Pero bueno Para que me crean Miren Y pues acabo de eliminarlo Y nada más queda la serie Así que Hasta la próxima Miren 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 Miren